Hola, bienvenidos una vez más, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero mucho tiempo, vamos a tirar el tiro Eh, sí, he vuelto a XB Y bueno, estoy jugando este juego, se llama Ninja vs Evil Corp, una cuestión así Que es sobre un ninja que tiene que infiltrarse en un edificio de una corporación malvada pues Y como ven es muy al estilo de Super Meat Boy, no se ve que en las paredes así, y tiene que ir subiendo así Y eso, hasta aquí he jugado yo, hasta aquí a este nivel fue el último que jugué Porque estaba probando el juego a ver si era entretenido para traerlo al canal y lo es Así que bueno, hay que tener cuidado con la... con la... con las cámaras Eh, bueno, como ya saben... esperate, vamos en orden Como saben, a mí me gusta el mundo... ¡Aaah! Espérate, que no puedo hablar y jugar a la vez Lo peor es que este me lo pasé a la segunda, porque me pilló una cámara Pero ahora no me lo puedo pasar Eh... como ya saben, creo... ¡Aaah! Yo soy fanático de los videojuegos indie Y... bueno, las Game Jams están llenas de ellos Así que es como... un tesoro para mí No, maldición, maldición ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, rayos! ¡No! Mira vos, me vio Pixel ¡Oops! No, no gracias Me está ofreciendo cambiar de dificultad Bueno, como vieron, este juego también es de JS13K Games O sea que este juego también pesa 13KB a lo mucho No, 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 no ¡Ah, lo puedo pasar a este bendito nivel! A ver, déjenme un momento de concentración ¡Ya! ¡Bien, por fin! ¡Ya! Son tres... no, son 17 niveles Vamos por el cuatro No, 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 me vieron Metal Gear Intensifies Ah, me fui directo A ver, vamos Eso es Ah, con cámara también Por ahí, no, ahí no debería ver Perfecto Uhhh A ver si me voy por ahí Me... Ah, no, espérate Ahora Ahora, momento pro ¡No! A ver, como ven Ahora voy a intentar irnos por aquí Si es que puedo No A ver Bueno, como siempre voy a dejar el ¡No! Ahí, ahí ¡Eh! ¡Eh! Eso es Momento Big Brain Time Ahora, como les estaba diciendo Yo, como siempre voy a dejar el Link En la descripción Para que puedan llegar y jugarlo Se juega en el propio ¡Ah! Navegador Deben que descargar nada Así que Bien No van a tener que meterse a esas páginas Con mil botones de descarga Que después te descargan el sendovirus Pero bien Vamos, bien Espérate Vamos Que ya vieron que si hablo No juego Y si no juego No hay video ¡Ah! ¡No! A ver, esta parte ya Ya hice Esta es la parte compleja ¿Cómo? Juego hasta A ver Si me quiero aquí ¡Eh! Bien Nivel 6 Llevamos Nos queda poco ¡Ah! Listo A, a, a Ahora vamos por aquí 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 ¡NOO! ¡NOO! A ver ¡Tú! A ver Eso es Tú, tú, tú Por aquí Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Que no me voy a... Ah, si me vio, no me sé que llegaría tan lejos Pensemos Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y... 404, not found A ver Uh, eso estuve a punto No, no, no Quizás me convenga más irme por acá arriba En efecto, me convenía más, pero como soy imbécil Listo, ya estamos dados, listo Uh Punto pdf, estoy buscando un pdf A ver, vamos, vamos No Tenemos que ser velozos, tenemos que ser ágiles Tenemos que ser como el Spiderman Eso es Eso es Lo bajamos por aquí A lo midpoint Así que me voy a ver A ver, tengo que esperar a que Se vayan hacia allá, eso Ahí Tengo que asegurarme Eh, ya, listo Vamos en el 9 Vamos un poquito más de la mitad Entonces A ver A ver No 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 A ver Vamos a poner un contador aquí De cuántas veces he muerto ya No 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 Ya Tú te vas por Ah Listo No Tengo que esperar a que las dos se crucen Y puedo Ah Maldición Ahí está Espera A ver Que las dos se crucen Paso así Ya Ahí sí Ya Vamos a ir por Oh Me asusté con la cámara A ver Espérate No No Espérate A ver Que baje A ver ¿Norno? ¿O Maldición A ver Este Cuidado Con la cámara Bien Número 11 Nos quedan Este Y Ah No sé No Estoy concentrado en este No puedo Hacer una simple resta Ahora mismo Mira Y así llegué a la universidad Que le doy Así de Eh ¿Dónde está el compote? Ah Está ahí No lo había visto A ver Por aquí Por aquí Cuidadito Para abajo Para arriba No Algo hice mal Algo hice mal No Me van a atrapar No me van a atrapar Ahora No Ahora Uh Uh Estoy a punto Igual no está aquí A ver ¿Cómo lo hago? Estoy a ver Ahí Ah Ah No A ver Uff No 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 Uff Estoy terminando mejor el juego Ya A ver Compañero mío ¿Dónde está? Ahora está el computador Está ahí abajo Ahora Ahora Uh Uh Ahora 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 Eh Ya Vamos a ir 14 Ahí hasta arriba No sé Vamos a ir por acá Vamos a intentar Por aquí No No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No 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 Por aquí Por aquí Ah A ver A ver No sé No sé Cómo dice eso Pero lo hice Quédanos abajo Este bloque No Vamos a intentar Una vez Ah Una vez más No A ver Ahí 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 No Intentemos otra ruta Ah Ya Eso 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 Ya Bien 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 Ahora No Pero ya Ya tenemos la ruta Decidida No Con paciencia No Ahora No 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 Solo puedo hacer eso y ya. ¡No! Ahora abajo, arriba, arriba. Eh, no. Ahí ya. Listo, ya está. ¡Listo! Ya, este es el penúltimo ya. Vamos a entrar por... A ver, por acá arriba. Si es que puedo subir. Abajo a... ¡No! Me ha salido tan bien al principio. Bien, ya. Ahora, ahora, ahora. ¡No! Bien, ya, ya, ya. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡No! ¡Oh, maldición! ¡No! Ahora, no puedo ni pasar esto. Vamos a ver cómo lo hice. Ahí, 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 ahí. Ahora, por acá, por acá. A ver. Vamos a ver en las cámaras. Por aquí. Ahora. ¡Eh! Ya. El último nivel. The last level. This is it. Yes. No. Uff. Pensé que me iba a ver. Por aquí. No. No, no, no. No, no, no. Militación. Creo que me conviene. Imagino por, acá atrás. Por aquí. Por aquí. ¡No! Militación. Por aquí, por aquí. No. se me están agotando las neuronas no no ahora, ahora, ahora no, a ver vamos a intentar ir por aquí igual, a ver si nos resulta conveniente no por acá vamos a irlo por su cara ya, listo, estamos listos ya bien hemos ganado evil corp ya, eso es todo ya saben se saben el discurso ya saben si quieren jugar el juego está en la descripción, no tienen que descargar nada llegan y juegan y ya saben el discurso youtuber y chau